Bueno, pues en teoría bien, después de llevar, como llevamos cinco o seis meses sin competir y después del confinamiento que hemos tenido tan largo, al final físicamente se nota. Hemos llevado una pretemporada empezando desde el mes de julio con un poco de carga y llegando al mes de agosto ya para realizar las cargas adecuadas en campo y en gimnasio. Y bueno, ahora ya al final de agosto ya han aparecido las pequeñas sobrecargas habituales después de tanto tiempo sin entrenar. Pero bien, bien, al final el equipo va en su medida. Bueno, pues es una incógnita al final. La verdad es que los parones que tenemos ahora después de este partido contra Lanzarote tenemos dos semanas y después en octubre creo que tenemos también otro mes de parón, también nos va a ayudar mucho para poder acondicionar las cargas y las lesiones de sobrecarga y de alguna roturilla de fibras que puedan tener las jugadoras. Es un hándicap que vamos a llevar todo el año porque lo vamos a arrastrar después de no haber competido durante tanto tiempo. Y bueno, gracias también a la ayuda de la gente de Unatlántico que también está echando una mano en ese sentido, vamos a poder llevarlo a cabo, ojalá. Bueno, pues evidentemente una derrota nunca gusta, pero el equipo volvió con otras sensaciones después de la pretemporada que hemos tenido, de las derrotas que hemos sucedido en pretemporada que han sido muy abultadas. El equipo vino con otras sensaciones, ¿no? Se compitió, aunque no llegó a competirse bien durante todo el partido, hubo momentos del partido que se compitió bastante bien. Incluso en la segunda parte, los parciales, si veis de las partes, en la segunda parte solo conseguimos perder de uno contra un equipo que verdaderamente no es de nuestra liga por todo, por intensidad, por plantilla, por presupuesto, por todo. Y bueno, con lo que nos quedamos es eso, ¿no? Con algunas sensaciones después del partido y a preparar el partido de San José que va a ser a vida o a muerte para nosotros.